Estamos en un lugar que hace un beso de ovejas y ahora os voy a mostrar todo el terreno. Aquí está Rum Rum, las ovejas allá, y todo está muy bonito. Bueno, también hay tres perros, uno es un labrador y dos pastores. Se llama ella Carlota, y ahí viene Nata, hola Natita, no hay Nata, mirad qué color es, no metas la pata.